¿Qué es el proyecto de distribución de netbooks para todos los jóvenes secundarios de todas las escuelas públicas del país? Acá vamos a ver un poquito de ese proyecto, el proyecto de despliegue de la televisión digital terrestre y satelital y el último de los tres que es el proyecto Argentina Conectada. Me parece importante que lo tengan en mente y que puedan dar y conocer un poco los avances que están teniendo cada una de estas iniciativas porque son los que sientan las bases para este momento en el que estamos y este nuevo ecosistema de adquisiciones. El primer proyecto así muy renombrado y que está funcionando muy bien es el proyecto que recién mencionaba de Conectar Igualdad. Este es un proyecto muy ambicioso que tiene por objetivo la distribución de 3 millones de netbooks, que es el programa más importante a nivel mundial en cuanto a volumen de distribución de equipamiento tecnológico. Para que tengan una idea, la página de ANSESA ya remarcaba que ellas se han distribuido 1.850.000 netbooks. En casi un año y medio tenemos una distribución de 1.850.000. Es un programa realmente muy complejo y muy interesante porque las escuelas no solamente llegan estas netbooks que están cargadas con muchísimos materiales, muchísimos contenidos del Ministerio de Educación y de la gente de EDUCAR que permiten que desde el T0 que el alumno recibe la netbook pueda empezar ya a trabajar y a ver todo este nuevo panorama de aplicaciones. Es un programa complejo porque tiene toda una cuestión de logística para llegar a todos los establecimientos del país y es un programa que también yo rescato bastante, que sentó las bases del trabajo en conjunto entre distintas reparticiones del Estado Nacional. La verdad que sería impensado pensar en un programa tan grande que lo pudiera ejecutar solamente un ministerio o un organismo del Estado. Hay un comité ejecutivo que está conformado por la gente del Ministerio de Educación, por la gente de ANSES, por la gente de EDUCAR, de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Planificación, cada uno colaborando con una responsabilidad distinta. En el caso nuestro de planificación estamos colaborando con el objetivo de que las máquinas que lleguen a las escuelas aseguran que las escuelas tengan conectividad a internet. Esa es la responsabilidad nuestra dentro del comité ejecutivo. Pero yo lo que rescato es esto del comité ejecutivo que sentó las bases para poder empezar a trabajar en conjunto, aprovechar las fortalezas que tienen cada uno de los organismos y entender que estos programas a nivel nacional requieren la ayuda y el trabajo en conjunto de distintos organismos del Estado. Y no solamente de organismos del Estado, sino del sector empresario y del sector académico de las universidades. Estados de la unidad ministra del Ministerio de Planificación, que son el despliegue de la televisión digital y Argentina Conectada. En materia de televisión digital les cuento un poco algunos highlights importantes de ese proyecto. Hace cerca de dos años, dos años y medio, en Argentina firmó el decreto por el cual adoptamos la norma japonesa de televisión digital. Es la misma norma que adoptaron casi todos los países de la región, casi todos los países latinoamericanos tienen la misma norma. Esto me parece muy importante mencionarlo porque también se abre un abanico de posibilidades para toda la gente del sector. Argentina ha transitado en los últimos dos años en materia de televisión digital un camino muy importante y casi de vanguardia junto con Brasil en todo lo que ha desempeñado. Y eso posibilita que hoy haya muchos de los países de la región, Venezuela, prioridad por todo el país, que permiten que casi el 70% de la población ya esté en condiciones de poder ver televisión digital. Hemos distribuido también desde el Estado cerca de 1.200.000 set of box, que son los decodificadores que se requieren para poder ver la televisión digital. Lo hemos hecho en los sectores sociales de menores posibilidades, de menores recursos, con el objetivo de que puedan estar integrados a esta política pública. Hoy tenemos una grilla de programación de más de 20 señales y hay una cantidad de externalidades que se han abierto en esto de la televisión digital muy importantes, como por ejemplo polos tecnológicos y polos de contenidos en casi todas las regiones del país. Hay bancos de contenidos como puede ser el VACUA, que lo anunció la Presidenta, el CDA. Hay muchísimos bancos de contenidos gratuitos, de televisión gratuita, que se están generando, que son multiplataformas, que están funcionando también muy bien. Y el último plan que tenemos nosotros también de la Unión de Ministros, que es el más nuevo, es un decreto del año 2010, es el de Argentina Conectada. Argentina Conectada, para que tengan una idea, es, para decirlo fácilmente, es un plan quinquenal en materia de telecomunicaciones para el Estado Nacional. El objetivo central que tiene es la universalización de la banda ancha. Ese es el objetivo en el que estamos avanzando. Para eso también acá el Estado es impulsor, es diseño de la política pública y está teniendo una impronta muy importante en la implementación, en el sentido de que es el Estado el que está colocando las empresas de televisión digital, haciendo la inversión, comprando los decodificadores de televisión digital, distribuyéndolos, propiciando y también subsidiando bancos de contenidos en otros países de la región, lo que se ha observado a lo mejor era que el Estado subsidiaba más al sector privado. Acá hay una impronta muy fuerte de establecimiento de la política pública por parte del Estado. En materia de Argentina Conectada sucede lo mismo. El Estado toma la decisión de extender y de tener una red de fibra propia. Tanto hemos hablado de la parte de soberanía digital, todo este tipo de temáticas. Además, el Estado sale a visitar a través de ARSAT cerca de 30.000 o 40.000 kilómetros de fibra óptica. O sea que el Estado va a contar con una red de fibra propia. La intención no es salir a competir con el ámbito privado, sino poder complementarse. Hay muchas zonas de nuestro país que hoy carecen de buena colectividad. Hemos inaugurado hace poco una obra muy costosa a nivel dinero y a nivel técnico, que es el Estrecho de Magallanes, para poder conectar todo lo que es la región de Ushuaia. Lo mismo sucede en el norte de nuestro país. Con lo cual, se están colocando cerca de 30.000 kilómetros de fibra, teniendo en cuenta cuáles son los lugares que más lo están necesitando y para poder complementarse con el sector privado. También dentro de lo que es Argentina Conectada, estamos estableciendo un data center a nivel nacional, un centro de procesamiento de datos y de procesamiento de telecomunicaciones. Va a ser el más importante en Argentina. Ya se está construyendo esto en el predio de Navides, de ARSAT. Para el que no lo conoce, ARSAT, les cuento un poco. ARSAT es una empresa, una sociedad anónima, cuyo capital, el accionista principal que tiene es el Ministerio de Planificación Federal. Estaba dedicada a la parte satelital, ya hay un nombre, Argentina Satelital. La intención del ministerio es revitalizarla y transformarla en un operador a nivel nacional en materia de telecomunicaciones. Y en el predio de Navides, de ARSAT, está en construcción un data center de 5.000 metros cuadrados, para los que vienen del ámbito técnico, de niveles IAR-3. Y ya está también lanzado, lo deben haber visto, está lanzado también una primera adquisición de equipamiento informático para ese data center. Es en esta nube que les estoy mencionando de ARSAT. La segunda premisa en la que nos estamos moviendo es un trabajo en conjunto desde el Ministerio de Planificación y bajo el marco de Argentina Conectada, con esta Agencia Federal para la Sociedad de la Información y ARSAT, en un relevamiento en todo lo que tiene que ver con sistemas informáticos, con software. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en dos caminos. El primero es empezar a relevar qué sistemas tenemos hechos en el Estado que hoy tengan un grado de madurez importante y que puedan ser establecidos como primeros software públicos y hosteados en esta nube. Y por otro lado, y este es el mayor trabajo que estamos haciendo, estamos relevando con cada uno de los ministerios las necesidades en materia de software, ya sea de gobierno a gobierno o de gobierno a ciudadano. Nos estamos sentando con el Ministerio de Salud, nos estamos sentando con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Seguridad. Gracias. 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 Gracias.